Es cada vez más frecuente y principalmente en las épocas de calor, los brotes de piojos o pediculosis en los niños, un problema sanitario que no depende de la clase social, por lo que es necesario tomar una serie de medidas preventivas que nos comparte nuestra invitada en Vos es niños, lunes 13 horas El canal de Morelos